Saludaré a todo el mundo que me siga en Instagram Así que si quieres que te salude, deja un like y un comentario Porque os voy a dar corazón a todos los que comentéis, ¿vale? Voy a daros kokoro, voy a daros un corazón Cua 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 Un saludo a Bastian Rubina, Leknae, Joakofer y... ¡MARIANO! Soy el pato durmiente y vengo a deciros que me tenéis que dejar un comentario de Death Note, ¿de acuerdo? Como el que veis en pantalla, porque el próximo vídeo será de Death Note ¿Quién es el autor del detective Conan? A. Aoyama Shougou B. Aoyama Gosho C. Eichiro Oda O.D. Togashi Mitsubishi Mitsubishi es un coche, ¿no? Mi tía Carmen también ¿Tu tía Carmen es un coche? ¿Es un Transformer? ¿Transformer? Es un Transformer Sí Vale Es Optimus Prime ¿Te imaginas? La tía Carmen hace rrrr Y luego te cocinas croquetas, ¿sabes? Ah, te hace unas croquetas de puta madre Primero se transforma en coche y luego te hace unas croquetas Pues no tengo ni idea, diré la A al azar Es la B Aoyama Hosho Gosho O sea, era Aoyama, pero te hemos cambiado ahí el apellido para liarte un poco ¿Has visto que traviesos somos? Unos pillines, ¿eh? Aunque yo sinceramente creo que el auténtico creador de Detective Conan es Leo Messi ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, tío? Es un autor de puta madre Ha hecho animes muy conocidos como el Fútbol Club Barcelona ¿Sabes ese momento de me río por no llorar? Estamos en esa ¿Cuál es el apodo del segundo al mando de la organización de hombres de negro? A. Jim B. RUM O C. Anokata RUM RUM Ese es el de One Piece, Low RUM ¿Has visto One Piece, no? El de One Piece ¿Has tirado la broma, entonces? Pues ríete entonces, tío Ríete un poco Ríete, ¿cómo que es mala? Ja, 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 xd, que divertido, es muy gracioso este youtuber Like Correcta, tío, es RUM RUM Bien, que por cierto, el nombre de Anokata, me imagino pues un catador de anos, ¿no? Es decir, una persona que va a un restaurante de culos, que llega y dice ahora buenas tardes, quiero catar un culo Y tiene un montón de culos, de todo tipo Y tú catas el culo Pero, eso no es un Anokata, eso es un beso negro ¿Te han hecho besos negros, tío? Tengo cara de follar LOL El LOL es un mal juego, a mi gusto No, tío, LOL, ¿lo pillas? Me sorprendo diciéndote LOL, cuando tú has hablado del LOL, del videojuego Te he dicho LOL, y tú hablas del LOL Con lo cual, estamos loleando ¿En qué distrito vive Conan barra Si no es chico, si no es chico no eso A, Osaka B, Neika O C, Beika Neika Incorrecta, es Beika Beikon Beikon, es Beikon En lugar de Neika, había leído Neymar Digo, digo, vive en Neymar O sea, hay una ciudad, que es de Neymar Vale, tú llegas, y está Neymar Con la pasta que tiene, yo creo que se puede hacer una ciudad Tiene mucho dinero Cabrón, vuelva al Barça O comparte un poco de dinero Que mira, que lleva una camiseta neutra, negra Neutra Esto no cuesta ni dos euros Te voy a contar un chiste, ¿vale? Porque te veo muy travieso ¿Cuál es el colmo de Conan? Ir a bailar y no encontrar la pista Porque es un detective ¿Lo pillas? Fíjate, por favor Es gracioso porque es un detective, jaja ¿Quién ama a Conan? Pero no viceversa, ¿vale? O sea, Conan no ama a esta persona Pero sí que aman a Conan Porque es un follete Ah, un momento, ¿puedo hacer un inciso? No tiene sentido No, no puedes Os ha quedado una tarde espléndida Una tarde perfecta para follar Follar Para follar un poco Con bebés muertos Noto presencias De bebés muertos CUAC A, Haibara, B, Rano Mouri Pero no, no, se llama Mouri Pero no porque sea la hija de Mouriño Cuidado aquí porque puede haber una confusión Es la hija de Mo, de los Simpsons Exacto, bien El bar de Mo O C, Ayumi Yoshida Es la A Haibara Sí, la que es la Incorrecta Incorrecta Es la C, Ayumi Yoshida Eso es nombre de moto, tío No, Ayumi es la niña pequeña La del grupito este del ejército escarlata Eso te chinchan Ya lo sé, vale Ya lo sé Pero Haibara no era también la niña pequeña que le da el antídoto ese Continuamos con el vídeo En verdad Conan es un ligón Si te das cuenta se las lleva a todas de calle Lo que pasa es que yo sinceramente yo no sabría con él ¿Vale? Porque es una persona muy gafe Este tío va, yo que sé, a un bar a tomarse unas bravas Y muere el camarero O sea, estás esperando las bravas sentado aquí cómodo hablando de la vida Y aparece y le da un ataque al corazón Pero mientras no te mata a ti A ti te debería dar igual Pero es muy incómodo Tú imagínate que estás comiéndote unas patatas bravas a gusto Estás cómodo, ¿no? En un bar Y de repente el camarero hace Imagínate que estás en... ¿Ha visto que bien lo he recreado? He recreado una escena totalmente igual a la vida real Me has vuelto a cortar Perdona Nos hallemos Bueno, imagínate que estás en tu noche de boda Si viene el metre Con el vino Antes de... Bueno, ya sabes Pues no, ¿por qué? Y si quiero jugar a las cartas con mi esposa En lugar de... Pero estamos hablando de Conan, no de lluvio Qué buena, tío, ¿eh? Lo que estás contándote Imagínate que esté muere el metro El metre El metro En esa situación, ¿qué haces? Tú, en tu habitación, solo con tu mujer, desnudos Y el metre muerde en el suelo Pues le diría Hola, buenas tardes ¿Le puedo ayudar en algo? Y me contestaría No, porque está... Dead ¿Has visto que inglés? Dead Dead No dead ¿Cuándo empezó el detective Conan, vale? El anime A, 8 de enero de 1997 B, 8 de enero de 1996 Hay una avispa Hay una avispa What the fuck Nos hemos tenido que cambiar de sitio Porque había una avispa Un megabedrill Un megabedrill Pero es que este cabrón No se ha inmutado ¿Cómo lo has hecho, tío? ¿Qué eres Saitama? No soy Saitama Porque Saitama la atacaría Como podemos ver en el anime Pero no lo mataría No, es verdad Curioso El hombre más fuerte del mundo Y no mata una mosca Porque el brócoli es la solución Viva el productivismo de brócoli Manda un saludo a tu madre Que te estará viendo Mamá, ten un saludo Porque voy a ser como tú Voy a reflexionar Y a comer brócoli Like por el brócoli Y por la coliflor Tú vas vestido de brócoli Ahora que lo veo Son palmeras Pensaba que eran tigres C, 7 de enero de 1997 O D, 7 de enero de 1996 Elijo la zeta Que es empezó cuando empezó Exacto, es la zeta Empezó un día Sí Empezó un día ¿Cuándo? No lo sé Pero empezó un día Un día seguro que empezó No, la respuesta correcta es la B 8 de enero de 1996 ¿Vale? Ya sabes algo más Ahora te vas a ir a dormir Con conocimiento nuevo Voy a contarte un chiste ¿Vale? Porque me has caído bien ¿Cuánto le costó obtener a Kakashi su Sharingan? Un ojo de la cara Es gracioso Porque pierde el ojo Y luego se lo cambia por el Sharingan de Ubisoft ¿Quién es el personaje detrás del alias de Bourbon? A, Masumi Sera Va a hacer gracia este nombre Masumi Sera ¿Será o no será esta la correcta? B, Sushi Sushi B, Suichi Akai O C, Rey Furuya Es el rey de los furullos El rey de las cacas Es el rey de las cacas Es un... Mete unos truños el tío Hace... Y se queda a gusto Bourbon Felipe VI ¿Correcta? 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 No la respuesta correcta era tu puta madre Así que no has acertado tío Lo siento Lo pone aquí Es tu puta madre Mira ¿Correcta? Tu puta madre Lo pone tal cual Lo pone tal cual Es verdad chicos Fierros del móvil La respuesta correcta era Rey Furullo Era el rey de las cacas Por eso era un Bourbon Exacto ¿Cómo se llaman los hombres que hicieron pequeño a Shinichi? A vermouth y gin B gin y vodka O C Vodka y vermut Tú te estás pensando que te estoy tomando el pelo Pero no Te lo prometo que no Te prometo que una de las tres es correcta Aunque todo sea en bebidas alcohólicas Una es la correcta Te lo juro Te doy mi palabra Que no os vale una mierda mi palabra en verdad La palabra youtuber Pero te la doy Yo te la doy Toma La C La C incorrecta Era la B Gin y vodka Me hace mucha gracia Es decir Gin y vodka Qué cojones ¿En qué momento de tu vida decís ponerle a tu hijo vodka? Ya, pues un borracho, ¿no? Es verdad, o un ruso Un ruso Like por el mundial ¿Te ha gustado mi ruso? Su cabliad ¿Cómo? Tu madre es perra, ¿no? Su cabliad Marito, ¿eso en ruso? No sé, es lo que dicen los niños ratas del counter Hola Última pregunta ¿En dónde se declara Chinichi Arran? A en ¡Kyoto! B en Londres C en New York O D en Barcelona O sea, aquí, en nuestra ciudad Barcelona ¡Kyoto no es japonés! ¡Kyoto, no! La respuesta correcta era... Esa era la respuesta correcta Segunda, sarcástico Lo metemos en blanco y negro ¡Azunda, vamos! ¡Qué talento! ¡Fantástico! ¿Cuántos pájaros, eh? Y nosotros tenemos un pato de mierda Fue la broma, la respuesta correcta era Londres ¿Vale? Pero en mi corazón se casaron aquí en Barcelona Yo fui el cura Pues no se casaron en verdad Le pidió matrimonio Pero yo los casaré Porque soy el cura Y mi religión es el pato Es mi dios Patotismo El patotismo Sí, el patotismo Y yo rezo cuatro patos nuestros cada día Hago... ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Repite conmigo, vamos ¡Cuac, cuac, 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 cuac! No, eso no... Eso es un leopardo ¿Qué coño va a ser un leopardo? Eso era un leopardo Era un tigre de Siberia Y para despedir el vídeo, ¿vale? Como el próximo vídeo tiene que ser de Deat Note Y me tenéis que dejar comentarios de Deat Note ¿Vale? De Deat Note Exacto, exacto ¿Cómo le dice Light cuando anota a alguien en la Deat Note? Deat Note ¡Qué gracioso!